Hoy voy a realizar un experimento, un ensayo, en el que filtraré la luz ultravioleta, o mejor dicho la radiación ultravioleta, que consiste en esa radiación electromagnética que tiene longitud de onda más corta que la luz visible. De hecho se llama ultravioleta porque está más allá del violeta en la descomposición del espectro de la luz por un prisma. Pero entonces si no podemos ver la radiación ultravioleta, ¿cómo vamos a poder detectar si la filtramos o no? Pues mediante el fenómeno de la fluorescencia. Al final del vídeo os pondré un enlace al episodio que realicé hace tiempo sobre la fluorescencia. Voy a utilizar este tubo de luz negra, es un tubo fluorescente que emite radiación ultravioleta. Voy a conectarlo. Observad por ejemplo estas hojas de papel con un rotulador fluorescente. Fijaos el fenómeno de la fluorescencia, con qué brillo el pigmento del rotulador emite luz amarilla. Esto es un tubo fluorescente azul. Si lo acerco, la luz ultravioleta excita los pigmentos fluorescentes que lleva en su interior el tubo, que son los que hacen que funcionen cuando está conectado. Aquí tengo un matraz con fluorescenteína, que es una sustancia fluorescente. Hay muchos materiales, esta etiqueta, por ejemplo. O estas canicas de vidrio al uranio. Dado que el tubo emite cierta cantidad de luz azul violeta, voy a intentar reducirla con este filtro naranja. La radiación ultravioleta atravesará igualmente el filtro naranja. Aquí podéis observarlo. Voy a empezar con este matraz de fluorescenteína. Me voy a ayudar con esta linterna para que se vea lo que hago. Coloco este vaso de precipitados invertido, para que el vidrio haga de filtro. Y observamos que no filtra la radiación ultravioleta o, si la filtra, es muy poco. Voy a probar con este recipiente de vidrio, que es bastante más grueso. Sigue sin filtrar la radiación ultravioleta. Y ahora probaré con este trozo de metaquilato. Es bastante grueso. Observad el efecto de filtrado que hace sobre la radiación ultravioleta. Aparentemente estoy poniendo un objeto opaco. Y de hecho lo es. Es opaco para el ultravioleta, pero no para el visible. Ahora, con un poco más de luz, observamos como bloquea la fluorescencia, debido a que no pasa la radiación ultravioleta. Vamos a probar con el tubo fluorescente. Hay mucha luz ambiente, voy a quitar un poquito. Ahora se aprecia mejor. Y ahora las canicas de vidrio al uranio. Coloco el trozo de metaquilato. A veces también se le llama plexiglas, que es una marca comercial. Vamos a verlo ahora con luz. Fijaos como cambia el color de las canicas. Voy a ponerlas en un sitio que no tenga un fondo blanco para que se vea mejor. Pongo el filtro y observad como, al haber cierta luz visible, las vemos pero totalmente diferentes. fluorescencia, no fluorescencia. Si quito un poco de luz, vemos que el cambio es más radical, dado que están muy poco iluminadas en luz visible. Y por último vamos a ver el caso del rotulador fluorescente. Ponemos un poquito más de luz para que se vea que está aquí el plástico, que está el metaquilato. Y ahora vienen los saludos, que esta vez es una lista muy larga. Un fuerte abrazo a Paloma y a sus hijos Amaro, Amadeo, Amaz y Amancio, de Chile. A Diego Luengo, profesor de Química en Chile. A Freddy Castro, de Colombia. A José Cristóbal González Urra. A Xicotencalt Ramírez, de Toluca, en México. A Ángel Alberti, de Baja California, en México. A Gustavo López Herrera, de Ciudad de México. A David Ramírez, de Urumita, en Colombia. A Carlos Melgarejo, de Barranquilla, en Colombia. A Samuel Arias, también de Colombia. A Darío Martínez y a su profesor Efren Quiroga, de Ecuador. A Juan Diego. A Santiago Flores, de Argentina. A Mike Herrera, de Perú. A Antonio Rojas, estudiante de Ingeniería Química, en Bolivia. A Diego Guerrero, que estudia Química en la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá, Colombia. A José Murcia y Samuel Díaz, que no nos han dicho de dónde son. A Raquel Antón, que estudia Química Farmacéutica Biológica, en la Facultad de Estudios Superior de Estaragoza, de México. A Geray Martínez Velasco, que a su vez saluda a su profesor, Juancho Lazco Novieta. A Samuel Blas, no sabemos de dónde es. A Diego Morales Rodríguez, de la Facultad de Petróleo y Petróleo Química, de Perú. Y a Noel Piña Aguilar, de Morelia, Michoacán, México. Nos vemos los lunes en CienciaVit. 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 CienciaVit.